Es el momento de luchar, todos, contra la máscura. ¿Sabéis quién soy? Soy Javier García, soy licenciado en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos por la Universidad de Córdoba. Además, cursé un máster en Nutrición y Planificación de Dietas en la Universidad Complutense de Madrid y he cursado otro máster en Agroalimentación por la Universidad de Córdoba. Para mí ir al mercado es toda una religión, me encanta ir, oler, tocar. Comer bien significa comer variado y suficiente, nada más. No voy a hacer dieta, voy a enseñar a comer. Pues desde hace aproximadamente tres años que practico el piragüismo. Está claro, donde hay grasa mejor te lo pasas. Lo que pasa es que hoy en día ese lema debemos minimizarlo porque a la larga va a influir negativamente sobre nuestra salud. Gracias.